¿Tienes primero o segundo grado y quieres conocer el grado de adquisición de la lectoescritura que tienen tus estudiantes? Probablemente sepas que tienes que realizar un dictado inicial de palabras, pero ¿qué tipo de palabras? Si ya llevas al menos un par de años en este asunto de la docencia, habrás escuchado que las palabras que tienes que dictar son pez, rana, conejo, ganso, almeja, gaviota, cocodrilo y por último un enunciado que diga la rana brinca muy. ¿Pero acaso serán palabras mágicas o por qué tenemos que dictar estas palabras? Bueno, no precisamente son estas palabras que tenemos que dictar, pero vamos a hacer una revisión al respecto. En efecto, las palabras tienen algunas características específicas. En este caso, la primera palabra debe ser un monosílabo. Pez es un monosílabo y debe de seguir el orden consonante, vocal, consonante, que lo cumple pez. Rana debe ser una palabra bisílaba, esta sería la segunda palabra y también con sílabas directas. En este caso, R-A-N-A corresponde a consonante vocal, consonante vocal. La tercera palabra se sugiere que sea un trisílabo y también mediante sílabas directas. En este caso, conejo corresponde a sílabas directas, consonante vocal, consonante vocal y consonante vocal. La palabra que sigue ganso no aporta nada nuevo a nuestro esquema, sin embargo, lo es la palabra almeja. Aquí ya incorporamos una palabra con una sílaba inversa, es decir, que primero esté la vocal y enseguida la consonante. En este caso, la A y la L corresponden a eso. Necesitaremos una palabra que tenga una sílaba trabada. En este caso, cocodrilo. Las sílabas trabadas son aquellas que tienen dos consonantes y una vocal en alguna de sus sílabas. En este caso, cocodrilo, la D, la R y la I es una sílaba trabada. Por último, debemos de dictar un enunciado el cual contenga una de las palabras que ya les hemos dictado. En este caso, la rana brinca mucho. No comentamos las palabras gaviota y ganso porque ya hay otras palabras que cumplen el requisito que estas venían a fungir. En el siguiente video revisaremos qué información vamos a obtener de este primer dictado y cómo clasificarlo.